En esta oportunidad nos vamos a trasladar imaginariamente a Reconquista, nos vamos a sentar en algún patio a la tarde, esas tardes de calor, y vamos a prender la radio y se va a acercar el sonido lentamente de la radio Goya y nos va a acompañar esta tarde, este rato, y mientras nos hace de compañía esa radio, esos temas clásicos de Chamamé que suenan ahí de fondo con ese sonido de amplitud modulada, lo vamos a ir conversando, lo vamos a charlar porque en esa música se va a entremezclar una voz actual, una voz que hace homenaje a todo esto, en su reciente disco que es justamente Radio Goya, hablamos de Patricia Gómez, quien nuevamente nos acompaña aquí en Restos Diurnos, y le damos la bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo muy contenta, qué hermosa presentación que has hecho, la verdad que esa situación, ese paisaje que relatás en el comienzo es habitual en mi lugar y seguramente en cualquier lugar del interior del país. Un placer que podamos charlar nuevamente, estimada Patricia, que bueno, por una cuestión de tiempo, casi, casi, casi que nos encontramos en persona en el estudio, voy a tomar también mi paciencia y calma de provincia siendo pampeano y esperar porque ese momento va a llegar en algún momento justamente para encontrarnos en vivo, pero mientras tanto, volviendo a esto que nos concierne y que ahora una vez más nos junta, me gustaría que me cuentes por qué surge estas ganas de hacer este disco, como he escuchado en tus palabras, un disco conceptual, de armar todo, porque hay un trabajo delicado, no solamente en lo musical, sino en lo audiovisual. Entonces, bueno, me gustaría saber de dónde surgió la idea. Bueno, yo hace muchos años que canto esta música, ¿no? Música del litoral, con ritmo de chamamé, de rasquido doble, de polca, de chamarra, de candombe. Entonces, sentí en esta etapa de mi vida que era tiempo de hacer un agradecimiento hecho disco, hecho canción. Si bien lo hago permanentemente porque yo soy compositora, pero también soy intérprete y elijo siempre las canciones de estos poetas y compositores que de alguna manera han marcado mi camino, ¿no? Y el camino de tantas músicas y músicos de mi generación y más jóvenes también. Entonces, digo que tenía muchas ganas de hacer este disco en homenaje y en agradecimiento. Un disco que intenta homenajear en su totalidad cuanto a las canciones, porque son todas composiciones de poetas y compositores referentes de la música del litoral. Intenta agradecer, ¿no? Y homenajearlos. Agradecerles haber abierto el camino, haber marcado la huella para que hoy las cantoras y los cantores de la hora estemos transitándolo. Un agradecimiento profundo y sincero hacia ellos, hacia los intérpretes y hacia los compositores, los poetas que han marcado y sido faro para nosotros. Y también un homenaje especial a la radio. La radio como medio de divulgación crucial de esta música en nuestra zona y de toda la música popular argentina durante una época en la cual la radio fue el medio por excelencia, ¿no? Cuando el folclore en su época de oro, en su época dorada, como le decimos, ya se hace presente en la radio, pero también en los grandes festivales aparecen los músicos que también han sido y son referentes de la música folclórica argentina y los hemos conocido también a través de la radio. Entonces, la radio viene a significar, ¿no?, ese medio por excelencia de vinculación entre los músicos y las músicas, los compositores y los poetas y el público. Entonces, la radio aparece, ¿no?, con este rol casi de escuela, porque hemos aprendido nuestras primeras canciones a través de la radio. Hemos aprendido los primeros acordes en la guitarra a través de la radio. Hemos conocido el fuerte mensaje de Armando Tejada Gómez, Ernesto Montiel, de Antonio Tarrago Ross, de Pocho Rotti, de Julián Cini, de tantos cantores y tantos poetas que han marcado la música y han sellado la música con una impronta tan fuerte y tan particular. Y la radio fue, en este momento, este vínculo, pero crucial, necesario a la hora de la aproximación, ¿no?, de la música y de la gente. Entonces, en este momento, Radio Goya era esa emisora que nos arrimaba al oído y al corazón la música de ese momento. Radio Goya es una emisora que está ubicada en la localidad de Goya, provincia de Corrientes. Y, si bien yo vivo en Reconquista, que está al norte de la provincia de Santa Fe, cruzando el río nomás, está la localidad de Goya. Está a 60 kilómetros por río. Y yo creo que, gracias a esa geografía que nos hermana y nos aproxima con los correntinos, es que esa emisora tuvo y tiene la recepción y la fuerza, digamos, en su señal, aquí en esta zona. En esa época, fines de los años 60, 70, 80, no había otra emisora aquí en el norte. Era la única que escuchaba. Después del 82, 83, recién empezaron a aparecer las primeras radios, las FM luego, pero hasta ese entonces era Radio Goya la que nos acompañaba y se instaló en las familias del norte santafestino. Así que ya era parte de esa cotidianeidad, despertarse con la radio, irse a dormir con la radio. Y una fuerte compañía durante todo el día. No solo escuchamos música, aprendimos música, conocimos a los referentes. También hemos sido partícipes del radioteatro, de la radio como mensajera, avisos de la gente que a través de la radio comunicaba que enviaban tal cosa para tal familia, que había que ir a buscarlos a tal lugar, que no había otra forma. Obviamente no había redes, no había internet, no había celulares, había teléfonos fijos en algunos lugares, pero en la ruralidad no tenía nada de eso. Era solo la radio este vínculo tan fuerte, ¿no? Así que también este disco es un homenaje a la radio, el champamé y la radio. Quería ir de nuevo al disco y ya vamos a ir a algunas cosas de ahí, algunas puntas que tiraste, de algunos centros los voy a tomar. Quería ir a estos autores que has nombrado y me gustaría saber respecto al disco, ¿quién encendió la chispa para ese disco para hacer, digamos, todo el trazado? Si es que justo agarraste ese long play de casualidad que lo tenías ahí, algún cassette, algo de algunos de estos autores y de ahí empezaste todo el entramado que después ya se convirtió en el disco. Mira, yo tenía un tío que era hermano de mi viejo, él era Modesto Gómez, era un gran bandoñonista que, bueno, además de su carrera como solista, como intérprete y como compositor instrumentista, él había tocado mucho tiempo con los chaqueñísimos Cardoso, con los hermanos barrios, también con don Raúl Barbosa, tuvo algunos cruces en su época de vivir en Buenos Aires. Y estando un día en la casa de mi hermana, encuentro el disco de mi tío, un disco que ella lo tiene, lo conserva por supuesto con mucho cariño y en ese disco hay varios temas de mi papá, de don Florencio Gómez, que también era un gran músico, era un bandoñonista y que mi tío le había grabado esos temas. Y ahí, charlando con mi compañero, con Mariano Petrezón, él me dice, él me dice, tenemos que hacer un disco que recopile toda esta música. Y yo ya lo venía pensando también, bueno, también esa conexión, ¿no?, que tenemos de tantos años juntos también con Mariano, de tanta vida compartida y música. Entonces, bueno, fue instantáneo el sí, lo tenemos que hacer. Y empezamos ahí mismo a trabajar en este disco y el nombre se le ocurrió a él, a Mariano, él me dijo, se tiene que llamar Radio Goya. Y a mí al principio no me cerraba el nombre, pues la gente no va a entender. Y después dije, ¿cómo? No hay mucho que explicar. O sea, a veces la música no hace falta explicarla. Simplemente uno la pone a consideración, tira dos o tres puntas y seguro el mensaje llega. Así que así fue, así nace la idea de grabar este disco. Quería saber, además, si ya, porque sinceramente desconozco la información, entonces aprovecho para preguntar si ya tuvieron la oportunidad de ir directamente a presentarlo a Goya, a la misma radio, si ya lo hablaron, si no fue o lo van a repetir o lo van a hacer más a fin de año. ¿Cómo está esa cuestión? Bueno, la verdad que a mí me encantaría ir a Goya. No fuimos todavía, pero la gente de Radio Goya tuvo un gesto muy hermoso. Cuando nosotros primero solicitamos autorización para usar el nombre, ya nos habíamos puesto en contacto con ellos, el día que sale el disco, el 1 de septiembre, me llama el director de la radio, me hace una entrevista, muy emocionado, porque me dice que ellos nunca se imaginaron que un artista santafesina iba a hacer un homenaje a su emisora. Y que todo lo que yo decía en las entrevistas y en la fundamentación del disco, ellos lo sentían así. Y que estaban muy agradecidos, estaban muy felices y contentos con esto. Así que quedamos en que seguramente en algún momento, no sé ya si de este año, pero seguramente del año que viene, vamos a organizar una presentación en el auditorio de la radio. Porque la radio es una radio AM, es antigua la radio. Entonces tiene un auditorio donde obviamente los músicos de otra hora tocaban en vivo. Y ahí es donde también nosotros de este lado del receptor escuchábamos esos conciertos. Yo escuchaba a las hermanas Vera cantando ahí. Decía, qué hermoso, cómo hacen para cantar así. Bueno, yo era niña y escuchaba, no eso. Lo mismo, escuchábamos, no sé, la orquesta folclórica de Corrientes, por ejemplo. En Corrientes hay una orquesta folclórica. Y bueno, y tocaban chamamé, polcas y demás, con piano, con violín, con guitarra, con trabajo. Bueno, con instrumentos por ahí no convencionales del género. Pero era tan maravilloso. Lo escuchaba Ramona Galarca, por ejemplo, cantar con una orquesta detrás, cantando, no sé, Viejo Paraná, cantando El Cosechero. Esas músicas, ¿no?, trascendentes del litoral. Entonces digo, qué hermoso sería, para mí, si es como un sueño, pensar en que podemos ir a tocar este disco a el auditorio de la Radio Goya. Así que estamos en contacto con ellos para poder llevarlo adelante y si Dios quiere el año que viene poder hacerlo. Qué hermoso. Hermosísimo, hermosísimo. El sí claramente lo tienen. De ellos no es algo como... Es cuestión que ya que vayas directamente y hacerlo ahí. La verdad que, claro, hacer todo redondito en el auditorio, como acabas de decir vos, como se hacía antes, esto de la orquesta en vivo en el mismo auditorio de la radio. Seguramente ahí ya te vamos a ver de nuevo con ese frondoso vestido celeste que tenés en el proyecto audiovisual, que sería re lindo, ¿no? Como para hacerla, pa, yo lo pienso así, obviamente, ya verás cómo se proyectará eso, pero como para el homenaje, bien homenaje, yo lo voy a hacer. Tal cual, tal cual. Esa estética, ¿no?, justamente de los años 50, de los años 60, está pensada justamente cuando Ramona andaba en las radios y cantaba, ¿no?, con toda esa personalidad tan maravillosa que la caracterizaba, con esa voz angelada que tenía Ramonita. Entonces, un poco, esa estética es un homenaje a ella también, ¿no? Estimada Patricia, bueno, hoy a la noche, hoy sábado a la noche, tenemos la última fecha de tu paso por Córdoba y, bueno, me gustaría que me cuentes a dónde vas a estar y quiénes te van a acompañar. Bueno, esta noche cerramos esta gira hermosa por la provincia de Córdoba. Vamos a estar en la localidad de Unquillo, ahí en La Minerita, este espacio que convoca, que recibe a tantas músicas y músicos de todo el país. Todos quieren venir a tocar a La Minerita porque, bueno, es un lugar cálido, mágico. Así que, por primera vez, vamos a tocar ahí y voy a contar con dos invitados de lujo para mí. Elis Fernández, esta gran cantora, que es pampeana también, pero que, bueno, hace tantos años vive en Córdoba. Y Fumel Suárez Azar, que es un cantor de ahí, de Unquillo, un gran cantor que ahora se va a animar a cantar conmigo, un chamamecito, tiene una voz preciosa, así que seguramente ahora vamos a ensayar dentro de un rato, pero va a ser seguramente del agrado de todos porque, además, va a ser una novedad para el público de Fumel porque él no canta chamamé, él canta otras músicas, pero, bueno, la música no tiene fronteras, así que hoy nos va a encontrar un chamamé. Patricia, ¿a dónde podemos escuchar Radio Goya? Bueno, Radio Goya está en todas las plataformas digitales, está en YouTube, está en Spotify, en Tidal, en Apple, bueno, en la que quieran, en la preferida. En mi canal de YouTube está el videoclip también que acompaña esta producción. Hicimos un videoclip de la canción Evocación de la Ternura, que esa canción fue la primera canción que yo aprendí a cantar en mi vida. Tenía cinco años cuando la aprendí y la aprendí escuchando desde la Radio Goya a una gran cantora que había en ese tiempo, que era Paloma Valdés, que después me acuerdo que un vecino supo regalarme un disco de ella, un vecino que nos quería mucho y que le gustaba mucho, como yo cantaba de niña ya, y me regaló el disco donde estaba este tema, por Paloma Valdés. Así que, bueno, tiene un cariño muy especial esa canción para mí. Me la enseñó mi hermano a cantar porque, bueno, yo tenía cinco años, cantaba con esa voz de niña y en media lengua, no me salían las palabras bien todavía. Así que es una canción que tiene así como una carga muy fuerte para mí. Y está en mi canal de YouTube también, así que ahí también la pueden disfrutar y compartir. Entonces, mientras evocamos esta ternura para que no se pierda nunca, porque eso creo que no la tenemos que perder nunca, estimada Patricia Gómez, te quiero agradecer este rato que hemos conversado y será hasta la próxima. Muchas gracias, Juan Manuel, gracias por el espacio, gracias por difundir a los artistas del interior del país, a los que somos del otro país, porque a veces pareciera que la música está centralizada en Buenos Aires, pero no es así. Nosotros tenemos también nuestro corazón en el interior y somos del interior, y desde el interior salimos a mostrar nuestro arte y a compartir esto que somos. Y gracias a los difusores, como vos, tenemos esta llegada también hacia la gente. Así que la agradecida soy yo.